Una de las cosas que hace grotescamente famoso a Obrador y a Morena son sus enormes contradicciones, siempre haciendo cosas al revés de como lo pregonan y pregonaron durante 18 años en su campaña eterna. Recordemos tres de las peores. Uno, la más peligrosa, quejarse toda la vida de que el ejército estuviera en las calles del país. Nunca, nunca, nunca había habido tantos militares en tan diversas actividades de todo tipo en la república. 350 mil para ser exactos. Aguas, México, ese escenario es peligrosísimo. Dos, la más vulgar. Vamos a acabar con la corrupción. Tanto taladrar con el mismo sonzonete durante tanto tiempo para acabar embarrado hasta el cogote de corruptelas. La lista ya es larguísima. Secretarios de Estado, miembros de Morena, hermanos, hijos, cuñadas, sus aliados, en fin. Ya son muchísimos. Y para cerrar esta contradicción, la frase. No es corrupción, son aportaciones al movimiento. Tres, la más nueva. Se la pasó glorificando a las redes sociales. Así decía, todo era muy bonito hasta que su gobierno empezó a tener errores cada vez más graves y cada vez más obvios. Entonces ahí empezaron a acabárselo literalmente. En cualquier red social, la gran mayoría los hace pedazos a Obrador y a Morena. Entonces, cuando ya le da miedo perder las elecciones en unas semanas más, entonces, ¿qué creen? Saca una iniciativa de ley. ¿Para qué creen? Pues sí, para controlar a las redes sociales. Así como lo oyen. Ahora las quiere calladitas y sin cuestionar. Además de que anunció que va a ser una red social desde el gobierno. Sí, como lo oyen. En todo el mundo. En los 200 países, en los cinco continentes, solo hay otro orangután que quiere someter a las redes y hacer una desde el gobierno. ¿Ya se imaginaron quién? Pues le atinaron. Su compadre, Maduro, el dictador de Venezuela. Así que ya lo sabes. Si dices algo que no le gusta al iluminado, te pueden llegar a multar hasta por 90 millones de pesos. Así ha de ser el miedo que le tienen a las y los mexicanos armados hasta los dientes, con un teléfono celular y una cuenta en el peligroso Twitter, o el aniquilador Facebook, o el amenazante YouTube, o en el francamente intimidante TikTok. ¡Nada! Son unos cobardes que le tienen miedo a la democracia. Recuerda, sal a votar y acaba con esto.